Música Sé que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir Sabes Sé que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir Sabes Con la noche yo te sueño Hoy al día no te veo El amor Sé que Volverá El amor Tú sabes que te quiero Que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir Sabes Sé que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir Sabes Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Tú sabes que por ti Sabes que daría La sangre de mi vida La sangre de mi vida Mi pena y mi alegría Sabes Sabes Sé que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir Sabes Sabes Sé que tú tienes que sufrir Sabes Sé que Que tú tienes que sufrir 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 Sabes La sangre fríada Corta lasts Toda Toda Toda